¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kikaragua, estas son las EFMEDIES para hoy 6 de octubre, aquí en el PBO. Empezamos. Está de aniversario por su creación el distrito de Bellavista en El Callao. Así es, en el año 1915 se creó este distrito importante de la provincia constitucional de El Callao. Bellavista es uno de los mejores. Les cuento. El distrito de Bellavista es uno de los siete distritos que conforman la provincia constitucional de El Callao. Fue creado el 6 de octubre de 1915 mediante la ley 2141. El distrito de Bellavista es uno de los más importantes distritos que conforman la provincia constitucional del Callao. Tiene zonas residenciales como el Cerco de Bellavista, sector histórico, ciudad de pescador, urbanización Viru y aledaños y urbanización San Joaquín y San José. Y un día como hoy, además, es el mismo día, se crea también el distrito de La Punta. El mismo día, en el año 1915, La Punta, uno de los distritos más periféricos de la ciudad. Les cuento. El distrito de La Punta, que tiene solo una extensión de 0,75 kilómetros cuadrados, es el más pequeño de los siete distritos que conforman la provincia constitucional de El Callao en el Perú. Limita al norte, sur y oeste con el océano pacífico y al este con el distrito de El Callao en el sector del balneario de Chucuito. Como hace referencia a su nombre, es una península en forma de punta que sobresale de El Callao. Fue establecida, como les digo, oficialmente como distrito el 6 de octubre del año 1915. FM 10 Históricas, un día como hoy, fallece Ricardo Palma. Ricardo Palma fallece en el año 1919, uno de nuestros más importantes escritores. Les cuento. Bueno, y mira, Flores, don Ricardo Palma, escritor célebre tradicionalista, reconstructor en algún momento de la Biblioteca Nacional saqueada por fuerzas chilenas, conocido como el bibliotecario mendigo y autor de las famosísimas tradiciones peruanas, que espero ustedes hayan leído, por supuesto. Ricardo Palma nació el 7 de febrero del año 1833 y falleció, como les digo, en el año 1919. Cultivó, Ricardo Palma, prácticamente todos los géneros, poesía, novela, drama, sátira, crítica, crónica y ensayos de diversa índole. Ahí falleció, pues, un día como hoy, en el año 1919. Muy importante parte de su biografía. El 28 de julio de 1884, Palma logró inaugurar la nueva Biblioteca Nacional del Perú, la cual había sido devastada durante la guerra con Chile por estos ladrones que vinieron a invadir la capital. Siguió ocupándose de su dirección hasta el año 1912. Alejado de su labor como bibliotecario y convertido en el patriarca de las letras peruanas, Palma se retiró a vivir en Miraflores y falleció, como les digo, un día como hoy, en 1919. Estas fueron las FMDs para hoy, 6 de octubre. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.